Música Amigos, continuamos conversando con el profesor José Gregorio Guevara Pérez, profesor del UT, que ha estado vinculado a las distintas universidades de la región. Él ha expuesto estas ideas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, en la Universidad, en la UNEFA también, en distintos sitios. Él ha llevado su preocupación en la investigación científica, sobre todo en el área de la física. Y él se ha dedicado a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein, que es una teoría... ¿Qué planteaba exactamente la teoría de la relatividad de Einstein? Me planteaba varias cosas. Una de las que más fascinan es eso de la dilatación del tiempo. O sea, que en una nave que viaja cercano a la velocidad de la luz, pues el tiempo pasa más lento para los tripulantes. Y entonces un viaje, por lo menos una estrella que esté a 70 años luz de distancia, ida y vuelta para la tripulación, de repente pasarían a lo mucho cuatro años. O sea, tomando en cuenta la aceleración y desaceleración a ese sistema estelar, pero en la Tierra pasarían más de 140 años. O sea, que cuando ellos regresaran se conseguiría que un planeta totalmente avanzado en 140 años. Y ellos apenas regresarían cuatro años, dentro de la lógica humana, vamos a llamarlo así. Entonces, la modificación que se quiere para la energía cinética es que el gran problema con la relatividad es si verdaderamente se puede pasar o no la velocidad de la luz. Eso está todavía a nivel teórico, porque había que verificar si existe la energía cinética negativa. Yo vi un programa que pasaron hace poco del doctor Michio Kaku, que ya se ha logrado pequeñas cantidades de energía cinética negativa en los aceleradores de partículas. ¿Y eso permitiría hacer qué, por ejemplo? Bueno, que ese viaje de ida y vuelta a esa estrella que está a 70 años luz, en vez de hacerse en 142 años terrestres, se puede hacer en un día, dos días. O sea, porque se plantea el hecho de poder regresar en el tiempo. Y entonces, utilizando, alternando el tiempo de manera que si vamos un momento para el futuro y otro para el pasado, que según estas ecuaciones son pasados imaginarios, no son pasados reales, entonces los viajes serían factibles desde el punto de vista práctico. No sería un viaje de ida para no volver, sería un viaje de ida y de vuelta. En términos prácticos. Sin embargo, la teoría dice que conlleva algunos riesgos, sobre todo el regresar a un mundo paralelo. O sea, a una realidad alterna, ¿no? Eso es comparable cuando sintonizamos una onda de radio, y mientras sintonizamos una no podemos sintonizar la otra. A nosotros nos interesa sintonizar la onda que es la que nos gusta, pues, a la que estamos adaptados. O sea, sería un gran problema realmente que por falla de cálculo en las computadoras de la nave, pues, regresemos o mucho después, o mucho antes, o en el momento, pero en un universo que no nos corresponde, ¿no? Oye, verdaderamente que es increíble esas cosas, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que yo lo utilizo a veces con mis alumnos cuando hablamos de estos temas que son apasionantes, son cosas de verdaderamente que si uno los oye sin estar avisado, uno piensa que son cosas locas, unas cosas fantasiosas. Pero imagínense ustedes que se han producido explosiones a nivel en el espacio, la destrucción de una estrella, por ejemplo. Entonces, uno puede observar, o un astrónomo, un investigador, puede observar a través de su telescopio que la estrella tal o cual se disolvió en el espacio, porque se disuelven, se explotan, etc. Entonces, dice, bueno, anoche yo vi la explosión de una estrella en el espacio. O cualquier persona que desde abajo vea como una estrella, el puntico brillante en el cielo, se va destruyendo hasta que desaparece. Eso puede ocurrir. Entonces, dice, yo lo vi anoche. Y resulta que cuando se investiga, no fue anoche. Ocurrió hace 100 años. Pero que el rayo de luz viene viajando por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo y cuando es percibido por el ojo humano, fue anoche. Pero ya ocurrió hace 100 años. Entonces, usted le dice a alguien, anoche pasó tal cosa y no fue anoche, se fue 100 años. Entonces, ahí se produce una relatividad del tiempo, ¿no? Es una relativización del tiempo. O sea, ¿cómo explicar eso? Porque las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Sí, el problema de los viajes interestelares es ese, que las distancias se miden incluso en años luz, que es la cantidad. Y un año luz son 90.000 kilómetros la cosa. No, son como 9 por 10 a las 12 kilómetros. Más de eso. Es la distancia que recorre la luz en un año. La distancia que recorre la luz en un año. Imagínese usted, multiplica los 300.000 kilómetros por segundo, los segundos que contiene un año, eso es un año luz. O sea, es una medida que utilizan los investigadores, los científicos, para calcular las distancias que hay entre el planeta Tierra y otras estrellas y otros planetas, etc. En fin, es una cosa bastante interesante. El hombre ha hecho investigaciones hoy en día. Se han enviado sondas espaciales hacia otros planetas. Se ha sabido de la existencia de algunas condiciones especiales de los planetas cercanos. Bueno, si hay vida o no hay vida en otros planetas, en Marte, o como son los anillos de Saturno, en fin. Son interesantes todas estas cosas porque siempre nos debemos hacer la pregunta, como se le hicieron los Beatles, si había vida en otros planetas. Si hay alguien, así conforme nosotros vemos en la noche las estrellas, a veces desde esas estrellas hay alguien observándonos a nosotros en las noches. Esa es una cosa interesantísima. Te quería resaltar que la teoría que está, digamos, que es como, por llamarlo de alguna manera, la rival de Einstein es la teoría cuántica, ¿no? Donde se preguntaba que, por ejemplo, un electrón puede estar en varios sitios al mismo tiempo. Eso es más rápido que la luz, ¿no? Yo con mi trabajo me he dado cuenta que como que hizo un enlace entre la teoría cuántica y la relativista. Ah, ¿y la teoría cuántica qué plantea? Bueno, es la que se aplica en el microcosmo, ¿no? A nivel de los átomos, partículas subatómicas, ¿no? Que plantea cosas incluso más inverosímiles que la teoría de la relatividad especial. O sea, todas las cosas están integradas por átomos, ¿verdad? Y entonces hay una realidad que se sucede allí en los átomos y la teoría de la cuántica se dedica a esa parte de la investigación de los átomos, propiamente dicho, ¿verdad? Sí, en el mundo, en el microcosmo, ¿verdad? En el microcosmo, pues. En el microcosmo, pues, vamos a llamarlo. Y realmente se dedicaba al macrocosmo, ¿no? Y antes se dedicaban a ver las cosas en términos solamente del espacio y de las cosas macrocósmicas, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, el hecho es que, casualmente me di cuenta que con estas nuevas ecuaciones de energía cinética relativista se pudieran enlazar un mundo con el otro, ¿verdad? De hecho, como les digo, los átomos, en vez de los electrones, pueden estar en dos posiciones a la vez. Lo cual significa, entre otras cosas, que viajen más rápido que la luz. Si pudiéramos adaptar ese hecho a naves estelares que fueran, ya no a astrón de distancia, sino a años luego de distancia, pues tendríamos que resuelto el problema de viaje interestelar, ¿verdad? Entonces, claro, yo como les decía hace poco, pues yo lo que quiero es dar este trabajo a las generaciones futuras, sobre todo a las que, pues yo estoy muy limitado en cuanto a experimentos. Entonces, estamos hablando de millones de dólares, de años de investigación práctica, ¿no? Y que este experimento de Ebertosi, de repente hay otro experimento que hay que hacer, pero por lo menos el Ebertosi repetirlo, tal vez de aquí a 20 años se puede hacer una repetición. No sé si lo puede hacer en un solo país, o sea, hay una combinación de países para esto, ¿no? De hecho, todas esas tecnologías futuras requieren algo así como una paz mundial, pues. Un solo país, o un pequeño grupo de países no pueden por sí solos, pues, con esto. No tanto con el experimento, sino con lo que se puede hacer con él a la larga, ¿no? Haría falta una paz universal, ¿no? Pero tal vez podíamos resolver dos problemas de una vez, pues. La intereterá y la paz universal de una sola manera. Bueno, muy interesante este tema, amigo José Gregorio Pérez Guevara. Bueno, te damos la gracia por haber contribuido a arrojar luz para nuestra reducida información que tenemos sobre estas cosas científicas. Y que, como le digo, amigos, parece de ese mundo espacial, interplanetario, extraño a nosotros, pero que son debates que, aunque parezca mentira, se hacen cotidianos en las universidades y que sirven para muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Esperamos que verlos en los próximos programas, en cualquier momento, para seguir conversando de estos apasionantes temas. Amigos, a nosotros nos resta darle las gracias a ustedes por la paciencia que han tenido de escuchar esta noche una vez más los universitarios y el país. Los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche por NCTV, el canal del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!